La figura del intendente de Cuña Maquena ha trascendido su época y se ha hecho como parte de la idea de su edad de Santiago. Se decía que él era el más santiaguino de todos los santiaguinos y creo que 140 años después de su partida sigue siéndolo. Por eso que ocupar su espíritu de urbanista, de historiador, de una persona preocupada, del bienestar de todos, de hacer desde Santiago una ciudad amable pero también justa, el mejor espíritu para poder premiar a distintos actores, instituciones y personas que están ayudando a transformar a la ciudad de Santiago. Para nosotros es un gran honor recibir este reconocimiento. La forma urbana comenzó hace 15 años, cuando la ciudad no era un tema, nuestras ganas eran que lo fuera. Bueno, para la comunidad de Bajay es un verdadero honor recibir este premio porque el propósito del Templo Bajay es contribuir a la ciudad de Santiago desde la dimensión espiritual y que sea un lugar para todos los santiaguinos. Los premiados de este año, que insisto, hacen perenne, hacen prolongar el espíritu de Cuña de Maquena en la construcción de un santiago para todos.